¡Hola a todos gente! Bienvenidos al canal de G-Ratting Team Yo soy José T, y os traigo un nuevo vídeo sobre la diaria Hoy nos vamos al circuito de Saint Croix C Nos vamos con el Forgette de Grupo 3 Así que nada, como siempre hacemos Una vuelta guía, os voy diciendo referencia de frenada En qué marcha salir, cómo salir, etc Y luego os dejo la vuelta sin un corte Para que lo veáis todo mucho más claro Así que, ¡vamos al lío! Vale pues gente, estamos aquí con la vuelta guía, ¿vale? Antes de nada vamos a prepararnos la salida, ¿vale? Vamos a salir aquí en tercera Y nos vamos a tirar por aquí Vamos a salir a fondo, ¿vale? A este coche hay que cambiarle un poco más tarde De final de barra, ¿vale? Para que el coche empuje lo máximo posible Y esta primera curva vamos a hacer a fondo Yo voy a ir soltando, pero vamos Se puede hacer a fondo bien, fácil Vamos a ir por aquí Y vamos a frenar justamente en el 150 Para llegar a la segunda curva Vamos a bajar hasta segunda, ¿vale? Y cuando estemos por aquí Empezamos a acelerar, ¿vale? Llegamos a la segunda recta del circuito Que va a ser hasta quinta velocidad Y vamos a frenar Un poco más tarde del 150 Para llegar a la horquilla Un poco más tarde del 150 Bajamos hasta primera Que ha roto el coche Y salimos en segunda Salimos a fondo con mucha precaución Porque el coche se va de atrás Pero salimos en segunda Aquí vamos a hacer esta curva En tercera, ¿vale? Nos vamos a abrir lo máximo posible Por aquí el piano Aquí por el interior Nos metemos por el piano Y justo cuando termine el piano Vamos a ir frenando Pero muy poco, ¿vale? Dejar correr el coche Bajamos hasta segunda Y aquí salimos en tercera Y por aquí a fondo Con mucho cuidado De no tocar la hierba por ahí Vamos a llegar por aquí Vamos a frenar Justo en el 100 Bajamos hasta segunda Y salimos en tercera ¿Vale? Esta zona era bastante fácil Aquí vamos a frenar un poco a ojo Porque no hay mucha referencia, ¿vale? Aquí en segunda Y subimos a tercera Para acelerar Por aquí Y esta curva también un poco a ojo Pero Tengo una referencia Que es cuando empiece El parche negro de la izquierda Como menos por ahí Vamos a empezar a frenar, ¿vale? Aquí Tercera Nos venimos por aquí Nos abrimos Y cuando empiece el piano de la izquierda Nos tiramos a la curva Frenamos un poco Dejamos correr el coche Aquí bajamos a tercera Frenamos otro poco Dejamos correr el coche Y Cuando empiece el parche Bajamos hasta segunda Y para salir Tercera A fondo Y llegamos A la recta Aquí del puente Y vamos a frenar Justamente En la Marca de Sea del paso Que hay aquí Sea del paso La señal que hay aquí Abajo En el asfalto ¿Vale? O un pelín Antes quizás Sea de lo suyo Frenamos Bajamos hasta segunda Y aceleramos en segunda Por aquí Aceleramos Y aquí vamos a frenar un poco ¿Vale? Justamente aquí en esta sombra En la sombra de atrás Nos tiramos a la curva ¿Vale? Y por aquí Vamos a acelerar a fondo Para la recta más Larga ¿Vale? Esto La recta bastante Bastante Larga aquí En este circuito Vamos a meter A esta sexta Aquí Y vamos a llegar A la frenada Al punto de frenada Que va a ser El 150 O un pelín Antes Del piano ¿Vale? Justamente Un pelín Antes del piano El 150 Bajamos hasta primera Y aquí Vamos a meter segunda Y aceleramos Con mucha precaución Acelerando a fondo ¿Vale? Ese va el coche Pero sale bastante bien Aquí Por aquí Por el interior Aquí nos tiramos A la curva ¿Vale? Por aquí Frenaramos un poco Con frenar un poco Nos vale Aquí Vamos a pasar El muro azul Azul y blanco Bajamos hasta tercera Por aquí Esta curva Es A fondo Por aquí Y aquí vamos a llegar Al 100 Bueno un pelín antes Justamente cuando Empiece el piano Empezamos a frenar ¿Vale? Nos tiramos En tercera Nos abrimos Y aquí Última frenada Un poco a ojo Más o menos por aquí Nos tiramos En tercera Y salimos a fondo Y esto sería La vuelta Hasta que ahora Vaya a ver La vuelta completa Que lo vais a ver Muchísimo más claro Todo Así que nada Gente Como siempre Dale like Suscribete al canal El TG Racing Team Y nos vemos en la próxima Chao El TG Racing Team Y nos vemos en la próxima Búsquedr ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!